Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Emborrachar Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles Es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para de ahí en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morir De amor Para de ahí en adelante Ya el amor Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Mi dolor Mi tristeza Mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Mi amor no me interesa Mi amor no me interesa De amor Yo no voy a levantarme 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 Gracias por ver el video.